Pues sí, ya tenemos nuevo Balón de Oro 2023. Es Lionel Messi, que por supuesto ha venido acompañado por otros grandes premios en una gala de France Football que ha coronado al fútbol español femenino y por supuesto al Gran Año del City. ¡Suscríbete al canal! Y por supuesto creo que esta gala del Balón de Oro es especial por muchas circunstancias. Ya el año pasado hice un vídeo hablando de ese Balón de Oro a Karim Benzema. Hoy me parecía importante volver a repetir ese vídeo sobre la gala del Balón de Oro sabiendo además que quizá es la gala que más cierra un ciclo y abre uno nuevo. Por lo tanto, me parecía interesante hacerlo, poder hablar de ese Balón de Oro a Messi y por supuesto también del resto de premios, ese Balón de Oro femenino para Itana Bonmaty. Esa sensación de que el City ha triunfado bastante en estos premios a pesar de que no ha tenido muchos jugadores en la cima, sí que me da la sensación de que Erling Braut Haaland va a tener muchas ocasiones para ganar el Balón de Oro. Lo mismo me ocurre con Kylian Mbappé y por supuesto con otros jugadores como Vinicius o como Jude Bellingham que también han estado en la gala y han tenido su participación. Vamos a hablar sobre todo ello. Lo principal, lo primero de todo es hablar de ese Balón de Oro concedido a Lionel Messi, un Lionel Messi que se hace con su octavo premio de France Football, con ese octavo Balón de Oro. Creo que es algo histórico, creo que es algo muy llamativo, creo que es algo que define bien lo que es la estructura de un jugador histórico, la estructura de uno de los mejores futbolistas de la historia, si no el mejor. Yo sí tengo la sensación de que puede ser el mejor jugador de la historia y esto me lo hace ver el hecho de que ha mantenido un ritmo competitivo incluso a una edad muy avanzada en la que muchos ya están pensando en la retirada. Lionel Messi consiguió ganar un Mundial, algo que no es nada sencillo como todos sabéis. Sí me da la sensación de que quizá este último Balón de Oro puede estar muy cuestionado. En el año 2022 ni siquiera entró en la terna por ese trofeo, por el Balón de Oro, tras un fichaje bastante malogrado por el PSG, tras su salida del FC Barcelona, como todos sabéis, no ha tenido el rendimiento esperado en París. Lo cierto es que ninguno de sus compañeros pudo conseguir que el PSG llegara a esa Copa de Europa, que es quizá el trofeo más perseguido por los franceses y me da la sensación de que también existe un poco de cuestionamiento por el hecho de que había otras figuras que habían destacado enormemente, como es el caso de Arlene Brauhaaland, como es el caso de Rodri, que son jugadores por los que se había hablado mucho de si podían merecer el Balón de Oro de este año, a pesar del Mundial por esa temporada, ganándolo prácticamente todo en Inglaterra. Y en Europa, por supuesto, con esa Champions League. Sí me da la sensación de que en el Balón de Oro, si bien en otras ocasiones no ha primado tanto, tiene que ser considerado el Mundial como uno de los factores diferenciales a tener en cuenta para dar un premio de este tipo, un premio de este calado. Me da la sensación de que no hacerlo incumple una de las normas principales de este premio, que es valorar un año completo en las principales competiciones internacionales. Por lo tanto, creo que más allá de la Champions League, el año de Mundial tiene que primar efectivamente y con mucha fuerza ese premio a la selección o al jugador que haya destacado por encima de los demás en ese torneo mundial. Sé que me vais a decir que en 2010 hubo una selección como la española que, habiendo ganado el Mundial, no se llevó el premio final del Balón de Oro para ninguno de los jugadores que estaban más cerca, Xavi e Iniesta, pero sí que tengo la sensación de que había muchas cuestiones a tener en cuenta ese año, como lo ha habido en el pasado. Sí que creo que el Balón de Oro debería definir mucho mejor cuáles son sus valoraciones o cuáles son los baremos que utiliza para intentar destacar o para intentar llegar a la conclusión de quién es el mejor jugador del mundo, pero sí que tengo la sensación de que el Mundial debe ser siempre el factor diferencial a tener en cuenta. Y sé que muchos no estaréis de acuerdo y sé que muchos pensaréis que quizá esto es injusto, porque en año de Mundial puede destacar mucho un jugador. Sí, sí, así es, así es. Y creo que es el caso, por ejemplo, de 2010, en el que se prima a Messi por encima de lo que habían hecho Xavi e Iniesta con la selección española. Incluso se deja fuera Casillas, que creo que también fue un elemento importante dentro de esta selección. Pero me da la sensación de que lo correcto hubiera sido en ese momento haber premiado el Mundial de España, cómo creo que ha sido correcto en esta ocasión premiar el Mundial de Argentina y premiar a su mejor jugador, que sin duda fue Messi. En este sentido, esta es mi visión. Yo supongo que todos tendréis la vuestra. Y esta es mi opinión sobre lo que se ha premiado en esta tarde de France Football, en esta tarde del Balón de Oro, a Lionel Messi. Un jugador que ya está en Inter Miami, que yo creo que está cerrando de alguna manera una etapa futbolística importantísima en Europa, que por supuesto en el Paris Saint-Germain hay muchas sombras y pocas luces, pero que de alguna manera su salida del Barcelona ya anticipaba que su sentido competitivo iba a centrarse mucho más en la selección argentina. Esa era mi impresión y esta es la que se está reforzando cada vez más con sus decisiones a nivel de club. Creo que la Copa América va a ser su última cita en competiciones internacionales con la selección. Y creo que la Albiceleste de alguna manera también sale premiada, como él mismo ha dicho, con este Balón de Oro. Se ha acordado de Diego Armando Maradona, que hoy, 30 de octubre, sería su cumpleaños. Y por supuesto, se ha acordado también y ha dedicado este premio a todos los argentinos, a su familia y a los clubes donde ha estado, especialmente este año, a Paris Saint-Germain y a Inter Miami. Así que, dicho esto, esto es un poco lo que yo tenía que decir sobre el Balón de Oro a Lionel Messi. Sí, es lo que yo quería decir sobre este premio. Por supuesto, más allá de Lionel Messi, ha habido otros premios, algunos muy importantes para el fútbol español, como el de Aitana Bonmatí, por ese Mundial de España, por esa Champions League con el Barça. Da la sensación de que Aitana Bonmatí recoge un testigo importante con Alexia Putellas. Veremos qué pasa en el futuro, porque la sensación es que España está dominando fuertemente el fútbol femenino. Toda esa presión que hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, con el tema de la Federación Española, no debe enturbiar nunca lo que ha significado para el fútbol femenino esta generación de jugadoras, que creo que lo están haciendo muy bien, ya no solo desde el punto de vista deportivo, sino también desde ese movimiento institucional para intentar reafirmarse y para intentar hacer crecer el fútbol femenino como fenómeno. Y, por supuesto, creo que este premio termina por premiar una temporada realmente buena por parte de Aitana Bonmatí, una jugadora que, desde luego, es importantísima dentro de la selección española, importantísima dentro del FC Barcelona, y ya un elemento y ya un nombre que no debe borrarse nunca de la historia del fútbol español. También muchos nombres propios fuera de los grandes focos. Por supuesto, Erling Braut Haaland como uno de los primeros clasificados en este torneo. Ha quedado segundo. Tercero, Kylian Mbappé. Erling Braut Haaland, ya sabemos la cantidad de goles que ha metido. 56 goles, si no me equivoco, en la temporada 2022-2023, coronándose como campeón de Europa con el Manchester City, campeón de Liga también. Un jugador que llegaba por primer año a la Premier League y que ha conseguido unos números impresionantes, un rendimiento espectacular. Kylian Mbappé, que fue finalista precisamente en el Mundial de Qatar 2022, con una actuación majestuosa, con un sentido de la competitividad increíble que les situó en la posibilidad incluso de llevarse un Mundial que parecía ya de Argentina. La sensación es que si Francia pudo competir y llegar a los penaltis fue gracias a Kylian Mbappé. Y esta es un poco mi sensación con respecto a estos dos jugadores que sin duda merecían estar en ese podio por detrás de Lionel Messi. Más premios. Emi Martínez, el Dibu, que se ha llevado el premio a mejor portero del año. Un premio Lev Yassin que premia al mejor guardameta. Sí que es cierto que aquí puede haber alguna duda. Creo que fue el portero más determinante del Mundial, ya no solo a nivel de tandas de penaltis, que sabemos que siempre fue protagonista, sino también a nivel de juego con ese balón sacado a Colomuani que ponían varias veces en la gala, que de hecho incluso el público empezó a silbar cuando salieron estas imágenes. Algo que por cierto me parece completamente deplorable, gracias a que Didier Drogba se quejó y pidió al público calma y respeto, sobre todo por el campeón. Y por supuesto también el de máximo, vamos, no máximo goleador, mejor delantero del año para Erling Brauthaaland, que quizá con este premio se cerraba de alguna manera las puertas a ese premio a mejor jugador del mundo, a mejor jugador del año. Algo parecido a lo que vimos con Robert Lewandowski el año pasado. Ya sabéis que el torneo anterior no fue para él. De alguna manera este premio creo que está para compensar algunas de las decisiones que muchas veces ha tomado France Football. Un delantero que como digo, absolutamente colosal, ganándolo prácticamente todo con su club en el primer año en el que llegaba la Premier League con un equipo que además no juega efectivamente para él y que de alguna manera tiene que fabricarse muchas veces situaciones de juego que le permitan brillar como delantero centro. No siempre tiene la posibilidad, no siempre tiene la misma eficiencia. En partidos importantes le hemos visto un poquito más bajo de lo habitual, apareciendo muy poquito, pero creo que Erling Brauer Haaland tiene una culpa increíble de que el Manchester City pudiera luchar por todo lo que luchó la temporada pasada. Por lo tanto, premio muy merecido. Jude Bellingham con el premio Copa a joven del año. ¿Qué vamos a decir de Jude Bellingham y lo que está construyendo? Ya no solo lo que construyó con el Borussia Dortmund y por supuesto en el Mundial con Inglaterra, un jugador clave para entender el buen rendimiento de Inglaterra y el buen rendimiento también de un Borussia Dortmund que se lo jugaba toda una carta en la última jornada para quitarle el mérito de ganar la Bundesliga al Bayern de Múnich. No lo consiguió finalmente, tampoco consiguió estar muy arriba en el Mundial con Inglaterra, pero sí que consiguió ser un jugador diferencial en todas esas etapas. Ahora además, en estos últimos meses, siendo muy importante para el Real Madrid. Un futbolista goleador y no solo goleador, sino también con un instinto, con una fuerza y con una resistencia increíbles. Y creo que también un premio a tener muy en cuenta, sobre todo por el futuro que le espera Jude Bellingham como jugador inglés y como jugador del Real Madrid. El premio Sócrates para acciones sociales relacionadas con el fútbol va para Vinicius Junior por su trabajo en Brasil, por su trabajo con las favelas y con niños dentro de Brasil para facilitarles las oportunidades de salir de la pobreza. Y por supuesto también los típicos premios que se dan a mejor club del año. El masculino para el Manchester City, después de una temporada memorable. Y el femenino para el Barça, por esa temporada también importantísima, que de hecho dio pie y base a los títulos, bueno, a los éxitos conseguidos por la selección española en el Mundial Femenino. Todo esto ha sido la gala del Balón de Oro, todo esto ha sido una cita imprescindible, yo creo, para los futboleros, independientemente de que la sigas o no la sigas minuto a minuto, creo que siempre es una cita a tener muy en cuenta y creo que merecía la pena hacer un vídeo, dar mis impresiones y compartirlas con todos vosotros. Como siempre, os invito a suscribiros si no lo estáis ya, que deis like al vídeo si os ha gustado y por supuesto que dejéis en comentarios todas vuestras opiniones, ya sean a favor o en contra de lo que digo en este vídeo. Siempre me gusta leer a gente que no está de acuerdo conmigo y por supuesto estaré encantado de leeros y de contestaros. Así que, nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.